Al que está sentado En el trono blanco A él sea la gloria y el honor A él sea el imperio y el poder Al que vive y reina Que venció la muerte Quien pagó nuestros delitos en la cruz Nos lleva de tinieblas a su luz A él es el que rindo mi voz Y doblo mis rodillas ante el gran yo soy Es digno de recibir toda la gloria A él es el que entrego mi canción Él es la razón de mi adoración Mi único motivo, mi melodía Y el anhelo de mi corazón Al que está sentado En el trono blanco A él sea la gloria y el honor A él sea el imperio y el poder Al que vive y reina Al que vive y reina Quien venció la muerte Quien pagó nuestros delitos en la cruz Nos saca de tinieblas a su luz A él es el que rindo mi voz Y doblo mis rodillas ante el gran yo soy Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Señor bendiga A cientos y miles de hermanos Que nos escuchan a través de las radios A través de los sistemas cibernéticos Gloria a Dios De la internet A nivel mundial Gloria a Dios Aleluya Estamos aquí para llevar palabra de vida Palabra que transforma tu corazón Transforma tu mente Tu manera de vivir Gloria a Dios Si es que está necesitado Gloria nos puede llamar aquí a la radio Al 1-800-814-4039 Gloria a Dios Aleluya Estamos aquí para orar Y para interceder por ti Ahora mismo vamos a interceder a Dios Para que Dios siga tomando el camino Y el control de esta proclamación Amantísimo Padre Dios De infinita misericordia En el sagrado eterno Y poderoso nombre De su hijo amado Jesús Padre Damos gloria Damos honra Alabanza Adoración Al único que está sentado En su trono blanco Gobernando todas las cosas Padre Damos gloria Al Dios que vive y reina Para siempre Damos gloria Al Alfa y Omega El principio y el final Damos gloria Al único que vive y reina Por todos los siglos De los siglos En el nombre de Jesús Padre Decimos amén Gloria a Dios Aleluya Te adoramos Padre Te glorificamos en esta hora Te damos gracias Padre Porque estamos aquí En esta altar radial Padre Para llevar palabra de vida Palabra que llegue a los corazones Palabra de unción Palabra de fuego Palabra de fuego del cielo Dios mío Palabra que venga Dios mío A través de nuestro hermano Y pastor allá en Puerto Rico Nuestro hermano Aleluya José Luis Quiñones Que va a predicar en esta noche Padre Usted ya está pasando El carbón encendido Sobre sus labios Dios mío Si usted Dios mío Usando de manera poderosa Y especial Dios mío Santo Aleluya Bendecimos a los pastores Los evangelistas Los misioneros Los obreros Los capellanes En el nombre de Jesucristo Padre Damos gloria y honra Porque usted todavía Nos tiene parado Dios mío Aleluya Para predicar y llevar Las buenas nubes De salvación Y para trabajar En su obra Señor Dios mío Si usted glorificándose A través de estas Ondas radiales A través Dios mío Aleluya De la De la internet Padre Santo Aquellos hermanos Aquellos amigos Que están necesitados Que están oyendo En esta hora Padre Dios mío Toca sus corazones Y sus mentes Padre Santo Y que sean transformados Por tu poder Dios mío Amado Dios mío Que todo lo hagamos Y todo lo que hacemos Padre Santo Es para su gloria Y para su honra Jehová Dios En el nombre de Jesús Padre Gracias Señor Decimos amén Y amén Gloria a Dios Buenas noches Nuevamente el Señor Bendiga a cada Gloria a Dios Radio oyente A cada Aquellos que nos escuchan A través del internet Gloria a Dios Aleluya A nivel Gloria a Dios Mundial Y a través de la ciudad A nivel estatal Gloria a Dios Aleluya De toda la tierra entera Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Y estamos aquí Para llevar el mensaje Para llevar esta programación De Agapés y Misiones Gloria a Dios Aleluya La cual No un ramo Gloria a Dios Aleluya Todos los sábados Estar aquí Aleluya A las 9 de la noche Gloria desde 9 a 10 Esta programación Se lleva todos los sábados Para llevar mensajes Para llevar palabra de Dios Aleluya A las vidas que están necesitadas Y hacer lo que Dios Encomendó Ir y llevar el mensaje A toda criatura Que creyera Será salvo Y el que no Lamentablemente Será condenado Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Y Gloria a Dios Aleluya Nos gozamos Porque estamos de fiesta Allí en aquella iglesia Logos de Dios Aleluya Que está localizada En la 94 De la Presa en Street En la ciudad de Morden De la cual Gloria a Dios Pastorea Nuestro hermano Pastor Aleluya David Domínguez Junto a su esposa Sandra Domínguez Gloria Estamos gozándonos Allí estamos Llevando palabras Llevando Gloria a Dios La sana doctrina Llevando lo que Dios Quiere que se lleve A la vida Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Estamos trabajando Fuertemente en la obra De Dios Para gloria y honra Del Señor Bendito Dios Aleluya Porque eso es lo que Dios Quiere que estemos Pendientes Gloria a Dios A los asuntos Eternos A los asuntos Verdaderamente Que llevan A tu vida A la vida eterna Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Siempre y cuando Confies en Jesucristo Y ese es el medio En el cual tú vas a entrar A la salvación De tu alma Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Y la programación De la iglesia Tenemos culto Todos los miércoles Alabado sea el nombre De Dios De 7 a 9 de la noche Gloria a Dios Los miércoles Tenemos lectura Estudio bíblico Bendito sea el nombre De Dios Y oración Oración y estudio bíblico Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Y los viernes También tenemos culto A las 7 Los cultos empiezan A las 7 Gloria a Dios Los viernes también De 7 a 9 Gloria a Dios Tenemos diferentes Departamentos Departamentos de jóvenes De caballeros Agapes y misiones Gloria a Dios También tiene una oportunidad Allí en la iglesia Tiene gloria a Dios De dirigir Gloria a Dios Aleluya Los viernes Aleluya Allí en la iglesia Luego de Dios Bendito sea el nombre De Dios Y también los domingos Tenemos culto evangelístico Y los cultos empiezan A las 6 de la tarde Bendito sea el nombre De Dios A las 6 Hasta que el Espíritu Santo Diga Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Ya que Verdaderamente Gloria a Dios Es el Espíritu Santo Que nos dirige A toda verdad Y a toda justicia Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Y gloria a Dios Queremos hacer la voluntad De Dios Allí estamos Localizados La 94 De la Pleasant Street En la ciudad de Morden Gloria a Dios Aleluya Juntamente al pastor De la iglesia David Domínguez Y su esposa Sandra Domínguez Tenemos ahí un grupo De hermanos Esforzados Un grupo de hermanos Gloria a Dios Que trabajan Gloria en la obra Del Señor Aleluya Y se esfuerzan Cada día Por hacer la voluntad De Dios Bendito sea el nombre También la iglesia Tiene células En diferentes ciudades Aquí en la ciudad De Massachusetts De Boston Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Tenemos células Allí en la ciudad De Lin Gloria a Dios Si usted se encuentra Por Lin Un sábado Y quiere Gloria a Dios Congregarse En una célula De la iglesia Gloria a Dios La cual Dirige nuestro hermano Francisco Perazzi Y su esposa Irma Gloria a Dios Aleluya Se puede contactar A ellos también Al número de teléfono Al 617 820 9137 Y Aleluya Esas células Se encuentran Localizadas En la 221 De la Essex Street En la ciudad De Lin Gloria a Dios Aleluya Allí Si usted Está por aquella área Y necesita un lugar Donde Aleluya Congregarse Un sábado Y necesita consuelo No importa Si usted está En las drogas En el alcoholismo O usted en lo que esté Gloria a Dios Esos hermanos Están capacitados Para Gloria a Dios Aleluya Trabajar con usted En esa área A ver Entonces el nombre De Dios También tenemos En la ciudad De Chelsea Gloria a Dios Aleluya Tenemos células En la ciudad De Chelsea Allí está Nuestro hermano Aleluya David Cruz De la Carol Street En la ciudad De Chelsea Y su número A llamar Del hermano Miguel Venegas Es el 857 773 9493 Gloria a Dios Aleluya También en el norte De Chelsea Tenemos a nuestro hermano Wilton Penales Y su esposa Jamie Gloria a Dios Aleluya Ellos están localizados En la 115 De la Beacon Street En la ciudad De Chelsea Gloria a Dios Aleluya También El número A llamar Gloria a esa célula En el norte De Chelsea Es el 857 991 59 113 22 En nombre de Dios Aleluya También la iglesia Tiene células En East Boston Gloria a Dios Allí tenemos Nuestro hermano José Lemus Y su esposa Rosita Gloria a Dios Ellos están localizados En el 210 Alabados en nombre De Dios Aleluya De la Lexington Street En la ciudad En la ciudad De East Boston Y el número A llamar Es el 781 475 6412 Bendito Es el nombre De Dios Aleluya Y gloria a Dios También en la ciudad De Woodburn La iglesia Tiene salud En todos lugares De Boston Gloria a Dios Aleluya No en todos lugares Pero en varios Bendito es el nombre De Dios En la ciudad De Woodburn También tenemos Nuestro hermano Ismael Duarte Y su esposa Blanca Elena Gloria a Dios Ellos están allí Gloria a Dios Aleluya Trabajando también En la obra De Dios Y el número A contactar En la ciudad De Woodburn Es el 617 957 6989 Bendito es el nombre De Dios También en Molden Gloria a Dios Aleluya Tenemos la célula De los jóvenes Que es los sábados También Allí en la iglesia Logos de Dios 4 de la Present Street Ahí está nuestra hermana Gloria a Dios Aleluya Loida Hernández Y su esposo Wilmer Son los que dirigen A los jóvenes Bendito es el nombre De Dios Si a usted Madre o padre Que me escuche Estará por la ciudad De Molden Y quiere que su joven Su hijo Su hija Gloria a Dios Joven Gloria a Dios Se congregue Ese sábado A las 7 Gloria a Dios Aleluya También tenemos Células allí En la iglesia Bendito es el nombre De Dios Y el número De llamar Es 6617 895 6307 Gloria a Dios Aleluya Y nos gozamos Porque los jóvenes Verdaderamente Están allí Gloria a Dios Aleluya Fuertemente ¿Verdad? Porque sabemos Que los jóvenes En estos últimos Posteros tiempos Que vivimos Muchos Se corrompen fácilmente Pero estos jóvenes Gloria que tenemos allí Son unos jóvenes Esforzados Son unos jóvenes Que se esmeran Cada día ¿Verdad? Por hacer la voluntad De Dios Bendito es el nombre De Dios Aleluya Y eso es lo que Dios Quiere Que los jóvenes Estén metidos Aleluya Bajo la voluntad De Dios Bendito es el nombre De Dios Nos gozamos Grandemente Con los jóvenes Aleluya También tenemos Células En la ciudad De Everett Bendito es el nombre De Dios Allí tenemos Nuestro hermano Almircar Benítez Y su esposa Sandra Bendito es el nombre De Dios Y el número A llamar Esa célula Es el 857 756 2660 Bendito es el nombre De Dios Y también Agapes y Misiones Bendito es el nombre De Dios Le lleva el culto A su hogar Bendito es el nombre De Dios Aleluya Tenemos nuestro hermano Gabriel Guillén Y su esposa Marta Gloria a Dios Aleluya Son los que están Aleluya Bendito es el nombre De Dios Capacitado para llevar Este culto A los hogares También Está mi persona Gloria a Dios Ya que yo pertenezco A este ministerio De Agapes y Misiones Y hacemos también Los cultos En el hogar Gloria a Dios También el número De nuestro hermano Gabriel Guillén Y lo puede llamar Al 781 353 8822 O me puede llamar A mí Al 587 5265 1866 Bendito es el nombre De Dios La iglesia También tiene En la web Bendito es el nombre De Dios Aleluya Iglesia cristiana Logos De Dios Punto con Ahí nos puede conseguir Gloria a Dios Y allí estaremos Estará ahí Puedes oír Las predicaciones Puedes oír allí Información Sobre la iglesia Sobre el pastor Y la congregación Logos de Dios Bendito es el nombre De Dios Y esa es la programación De la iglesia Bendito es el nombre Las células Ya que Bendito es el nombre De Dios Aleluya Nos gozamos Grandemente Porque verdaderamente Aleluya Nos esforzamos Para la gloria Y la honra Del Señor Bendito es el nombre De Dios Ya que eso es lo que Dios quiere Que trabajemos En su obra Y desarrollemos Lo que Dios Nos ha dado Bendito es el nombre De Dios Lo pongamos En práctica Y practiquemos Bendito es el nombre La sana doctrina Y vivamos Por la palabra De Dios Bendito es el nombre De Dios Quiero leer Gloria a Dios Aleluya Un versículo Bendito es el nombre De Dios Aleluya Cristo vive Gloria a Dios Y se encuentra La lectura bíblica Aquí en Mateo 16 26 Bendito es el nombre Dios dice así ¿Por qué? Que aprovechara Al hombre Si ganara todo el mundo Y perdiera su alma O por recompensa Dará el hombre Por su alma Bendito es el nombre De Dios Aleluya Jesús Bendito es el nombre De Dios Decía esas palabras Bendito es el nombre De Dios Que Aleluya Aprovechara el hombre Si ganara todo el mundo Y perdiera su alma Gloria a Dios Es tremendo esto Jesús lo que quiere decir Con esto Bendito es el nombre De Dios Que Que le aprovechara Al hombre Si viajara El mundo entero Estuviera en deleites Y placeres mundanos Bendito es el nombre De Dios Aleluya Y no se acordara De Dios Y al final Perdiere su alma Es algo terrible Gloria a Dios Ya que Estamos en unos tiempos Bien tremendos Unos tiempos Postreros Donde Bendito es el nombre De Dios Se puede ver Aleluya Claramente Que el pecado La maldad Se sigue aumentando Sobre la fe De la tierra Y yo siempre Gloria a Dios Traigo esto A la memoria De los que están oyendo Porque verdaderamente Es lo que está sucediendo Estamos en los posteros tiempos Y Quiere aprovechar el hombre Si estuviera de fiesta En fiestas Mundanas Paganas Que tuviera Gloria a Dios Aleluya Ahora mismo Hay un ajetreo tremendo La gente Están en los moles Están en diferentes Actividades cotidianas Gloria a Dios Aquí en la tierra Y muchos no se acuerdan De Dios Bendito es el nombre De Dios Y que ganara El hombre O la mujer O el joven O Gloria a Dios Aleluya Todo aquel que tiene Conciencia Gloria a Dios Que sabe lo que es bueno Y es malo Aleluya Y al final Perdí su alma Habitó ese nombre De Dios Aleluya Dios Lo que quiere es salvarle el alma Y Dios lo que quiere Es restituir los hogares Dios quiere tratar contigo Gloria a Dios Dios quiere hacer cosas Diferentes en tu vida Dios quiere que Aleluya Vengas a sus pies Por medio de Jesucristo Y experimente Gloria a Dios Aleluya Lo que Aleluya Hemos nosotros probado Que pruebes Aleluya Algo diferente en tu vida Porque Dios transforma Hay muchas cosas Que las queremos dejar Vengas a su nombre Y no podemos Con nuestra propia fuerza Pero si vienes a Cristo Vengas a su nombre De Dios Aleluya Seas un adicto a drogas Sea un alcohólico Sea Este en la prostitución El lesbianismo Aleluya La homosexualidad Diferente tipo de cosas Que el enemigo Tiene a muchos atados Vengas a su nombre De Dios En estos últimos tiempos El pecado Se sigue aumentando Gloria sobre la fe De la tierra Pero mientras el pecado Se va aumentando También la gloria de Dios Se sigue aumentando Sobre la fe de la tierra Vengas a su nombre De Dios Aleluya Porque Dios quiere Que seas salvo Dios quiere Que vengas Y escapes Por tu alma Vengas a su nombre De Dios Y no lo dejes Para lo último Que después Vengas a su nombre De Dios Aleluya Y Dios Y Dios no quiere eso Para el hombre Dios quiere Que vengamos Aleluya Y nos reconciliamos Nos agarremos Cada día Gloria a Dios Aleluya De las cosas de Dios Porque permanecen Para siempre Todo lo de esta tierra Tarde y que temprano Va a pasar Las cosas de este mundo Son cosas Aleluya Secundarias Son cosas Que van a pasar Gloria a Dios Aleluya Pasajeras Venito a su nombre De Dios Pero Si tu le das tu vida A Cristo Yo te aseguro Que no te vas a arrepentir Porque es un gozo Que Dios pone dentro de uno Un gozo Y una salvación Que tu la puedes sentir Tu puedes sentir El gozo de Dios Puedes sentir algo diferente Gloria a Dios Aleluya Que nunca Lo vas a encontrar En el mundo Venito a su nombre De Dios Gloria a Dios Dios trae paz A tu vida Dios trae aliento Dios trae amor Dios trae Gloria a Dios Un sinfín de cosas Que Dios trae A la humanidad Cuando se arrepiente De corazón Le da tu vida A Dios Bendito a su nombre De Dios Aleluya A mi no me toca Predicar en esta noche Pero simplemente Quería traer esa palabra Exhortación Bendito a su nombre De Dios Aleluya Sino que en esta Preciosa noche Nos honra Con la predica Con la predica De allá de Puerto Rico Aleluya Nuestro hermano José Luis Quiñones Será que nos trae El mensaje Desde la isla Del encanto Gloria a Dios Aleluya Bendito a su nombre De Dios Bendito a Dios Aleluya Y mientras Entramos Vamos a comunicarnos Con nuestro hermano José Luis Quiñones Vamos a entrar En una alabanza Aleluya Y él nos estará Predicando el mensaje De esta noche Gloria a Dios Aleluya Señor les bendiga Quien irá abriendo caminos Forjando mejores destinos Pautas de amor Para la humanidad Quien dirá Asumo ese rey Me entrego completo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Quien irá a esos hombres Tan desesperados Quien irá a esos matrimones Acabados O ese niño que está Solo sin hogar Esperando que alguien le ame Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor Esplosados Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que siga la ruta trazada Con la mirada En su Salvador En mi aquí Señor Rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar Pautas de amor Para la humanidad Voy aquí Voy aquí Asumo ese reto Asumo ese reto Y me entrego completo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor Esplosados Hombres de valor Que cumplan promesas Que cumplan promesas Que siga la ruta trazada Con la mirada En su Salvador Hombres de valor 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 Necesita Dios Hombres de valor, responsados, hombres de valor Que cumplan promesas, que sigan la luta trazada con la mirada en su salvador Hombres de valor, necesita a Dios Hombres de valor, responsados, hombres de valor Que cumplan promesas, que sigan la luta trazada con la mirada en su salvador Aleluya, este que le habla nuevamente a su hermano en Cristo, su hermano Carlos Quiñones Tu amigo, bendito es el nombre de Dios y tenemos en línea, gloria a Dios de Puerto Rico A mi hermano Pastor, gloria a Dios hermano José Luis Quiñones El cual va a traer el mensaje en esta noche, gloria a Dios Nos vamos a estar gozando en esta rica bendición, aleluya Ya que, gloria a Dios, el hermano José Luis Quiñones es una persona dedicada Que lleva, aleluya, no sé cuánto tiempo, porque él va a decir más o menos ahí Gloria a Dios, el tiempo que lleva pastoreando, el tiempo que lleva en el Evangelio Gloria a Dios, aleluya Y Dios lo usa grandemente, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, nuestro hermano José Luis con nosotros Nos escucha Amén Aleluya Dios bendiga Amén, Dios bendiga, amén A todos los que escuchan Santo Que en estos momentos nos están escuchando Venido en el nombre del Señor Damos gracias a Dios por esta oportunidad Santo Alabado sea el nombre del Señor Mi nombre es José Luis Quiñones, como bien diente Mano Carlos Amén Y junto a mi esposa Zoraida Velásquez Amén Nos encontramos pastoreando en el municipio o pueblo de Río Grande Allí la iglesia pentecostal de Jesucristo, un pueblo que alaba a Dios Amén Allí estamos lavando el nombre del Señor Pastoreando esta iglesia por alrededor de 13 años ya Amén Tenemos 33 años en el Evangelio 33 años en que hemos conocido al Señor 33 años en que hemos, amén Disfrutado las bendiciones del Señor Amén, donde Dios, amén Ha bendecido grandemente en nuestra vida Amén Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder llevar palabra de Dios A muchas vidas, amén Que están escuchando en estos momentos Vidas descarriadas Vidas que están perseverando Vidas apartadas del Evangelio Amén Que necesitan al Señor en estos momentos Ya que ya pronto Cristo viene por la iglesia Amén Es necesario que tu amigo que me está escuchando en estos momentos Que posiblemente estás pensando, amén Si te reconcilias Si estás pensando posiblemente Si te mantienes en el mundo apartado de Dios Si crees sin esperanza, amén Esta es la noche Que ha hecho el Señor, amén Para traerte salvación Darte la nueva oportunidad, amén Que te levante Te reconcilie con el Señor Es importante que entiendas Los tiempos que estamos viviendo Amén Son tiempos, amén Donde la palabra se ha ido cumpliendo Amén Y que es necesario, amén Que te acerque al Señor Que te reconcilie con el Señor Si quieres ser salvo Amén Así que en esta hora De nombre del Señor Damos gracias a Dios por esta bendición Amén De poder llevar palabra de Dios Te invito para que me acompañes Amén A abrir la Biblia Poderoso Dios del cielo Amén En el libro de los jueces Debo decir Josué Debo decir Josué capítulo 1 Verso 9 Josué capítulo 1 Verso 9 Amén Hay un verso muy hermoso Amén El cual el Dios del cielo Le habló a Josué Siendo Josué el líder Amén De El todo Israel Ya Moisés No estaba como líder Moisés Amén Había pasado a morar Amén Con el Señor Y el Dios del cielo Puso a Josué como líder Amén Para introducir A todo Israel Las tierras prometidas El libro de Josué Capítulo 1 Verso 9 Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque si va tu Dios Estará contigo En donde quiera que vayas Quiero repetir nuevamente Ese verso Amén Posiblemente no tenga Biblia en la mano Pero quiero que lo escuche Nuevamente Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque si va tu Dios Estará contigo En donde quiera que vayas Amén Amén Oramos a Dios del cielo Amén Padre en el nombre de Jesús En estos momentos Te presento La palabra Palabra Dios mío La cual le predicar De la misma Te presento A tantas vidas Amén Que escuchan En estos momentos Señor Considera Cada vida Padre sintonizado Esta estación de radio Padre amado Padre amado En el cielo Esta estación de radio Que en estos momentos Respira salvación Para tantas vidas Amén Que en estos momentos Escuchan Señor Amado Considera Cada vida Padre santo Al descarriado Padre celestial Aquella vida Que está perseverando Señor Que se va sin fuerza A los niños Que siente Que le faltan Fuerzas Padre amado Te presento También al descarriado Señor eterno Que posiblemente Para el celestial Sintonizando Alguna estación Ha dado Con esta estación Padre amado Y posiblemente Piensa a él Que sea casualidad Pero no es casualidad Es que tú tienes Un trato Con esta vida Es que tú amas Tanto al pecador Amas tanto al hombre Padre celestial Que ha permitido Con esa persona Esa dama Caballero Joven Señorita Sintonice esta estación Padre celestial Te ruego Padre santo Buscar en estas vidas Señor del cielo Que tú te revelas Sus vidas Que dé fuerza Para el santo Alcanzado Señor del cielo Y multiplique La fuerza A que no tiene ninguna Padre celestial En esta hora Para el santo Trae salvación Padre amado Permítenme Estar instrumento Tuyo Padre celestial Son mío Que estas vidas Para el santo Puedan venir Conocimiento De verdad La gloria Y la honra La daremos Siempre a ti Señor amado Bendito sea En nombre del Señor Hemos leído Un verso De la palabra Poderoso Dios del cielo Amén El cual Dios Jehová Dios Le habló a Josué Acabamos de decir Que Josué Era el líder Amén Que Dios había levantado Amén En sucesión A Moisés Poderoso Dios del cielo Amén Y Dios Amén Sabiendo Amén La situación Después de Israel Que salía Amén De Tierra de Cristo Y se dirigía Rumbo a la tierra Prometida Amén Le habló De esta manera A Josué Mire que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Dios Estará contigo En donde Tierra que vaya Dios Le dando garantía A Josué De que no estaría De que no estaría solo Amén De que él estaría Amén Ahí a su lado Amén Dándole fuerza Respaldándolo Amén Para introducir Ese pueblo A la tierra De la cual Él le habló Amén A Israel Vení con el Señor Tierra que fluya Lechimiel Tierra fértil Tierra buena Amén Y entonces Amigo mío Que me esté escuchando Hermano mío Amén El Dios del Cielo Le habló a Josué Amén Estas palabras Porque Dios sabía Amén Lo que Israel daba Israel no era un pueblo Fácil Era un pueblo duro De servicio Era un pueblo Que en la trayectoria Rúmula a la Tierra Prometida Amén Levantó situaciones Amén Situaciones con las cuales Moisés muchas veces Tuvo que tratar Amén Mosué Amén Era prácticamente Amén La sombra De Moisés Cuando Moisés Estaba como líder Amén Cuando Josué Estaba en el monte Sinaí Amén Cuando Moisés Estaba en el monte Sinaí Josué estaba en la falda De la montaña Amén El hombre del Señor Josué se había cometido Prácticamente La sombra de Moisés Amén Y Dios viendo Amén La actitud de este muchacho Este hombre Este varón Dios viendo Amén Que Josué Amén Se perfilaba con un líder Amén Lo levantó Amén Y entonces En estos momentos En este hombre del Señor Dios le hablaba Le daba ánimo A este muchacho Le daba ánimo A este varón Amén Para que lograse El cometido Amén De llevar a este pueblo A la tierra prometida Venido a un hombre del Señor Y entonces Vemos como Entonces Dios manda A Josué Esforzarse Al ser valiente Venido a un hombre del Señor Hemos puesto como tema A este mensaje Tú Te has rendido Tú Te has rendido Amén En estos últimos tiempos Viviendo Que ha estado viviendo La iglesia Es importante Amén Que no pierdas fuerza Es importante Que entiendas Que si has perdido fuerza Amén Vaya al que da la fuerza Al Dios Todopoderoso Bendito sea el nombre del Señor En esta hora Es bueno que entiendas Amén Que estamos Los tiempos Días finales Cuando ya el Señor Está por levantar su pueblo Cuando ya el Señor Está por levantar su iglesia A su amada Bendito sea el nombre del Señor En esta hora Y te pregunto ¿Tú te has rendido? ¿Te has rendido En estos momentos postreros? ¿Te has rendido En estos momentos finales? Amén Cuando el Señor Está a punto A entrar la iglesia Es importante Que entiendas esto Amén Que la palabra de Dios Se ha ido cumpliendo Ante nuestros ojos Amén Que se haya más clara Que esta Al avance del cielo Que la palabra de Dios Amén De la cual Dios habló De la cual Jesús mismo Habló de señales Amén Que se cumpliría Antes de su venida Se está cumpliendo Claramente Ante nuestros ojos Amén Que decir entonces Que el Señor Está a punto De levantar la iglesia Amén Es importante Que estés preparado Siempre he dicho Que la iglesia Comenzó en el espíritu Amén Y la iglesia De su venida Va a ser una iglesia En el espíritu Amén Por eso es importante Que si has rendido Si sientes Que pierdes fuerza Este es el momento Este es el momento Para recobrar fuerza Para pedirle al Señor Dios mío Dame fuerza Yo quiero agradarte Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero irme contigo Yo quiero morar contigo Bendito hombre el Señor Y entonces Josué Amén Se dio a la tarea Amén Sabiendo que el Dios del Cielo Lo había comisionado Que el Dios del Cielo Había puesto en él Su confianza Venía al malabar Dios del Cielo Comenzó Amén Josué Como líder Amén Bendito hombre el Señor Y cuántas situaciones Josué estuvo con el pueblo de Israel Muchas Amén Bendito hombre el Señor Pero tú mantuvo como líder Se mantuvo ahí Amén No se rindió Cumplió Amén Lo que Dios Lo había encomendado Se esforzó Fue valiente Bendito sea el nombre del Señor Si vamos a hablar de valentía Si vamos a hablar de esfuerzo A mi alma A la parte del cielo Vemos en la Biblia Bendito hombre el Señor Que la vida dice En el capítulo Cinco Amén Del libro de Marcos Mi alma A la parte del cielo Que Jesús Amén Había ido a la región Donde Amén De Gadara Bendito hombre el Señor Y allí Amén Había tenido unas situaciones Amén Se enfrentó con una situación Amén Donde Jesús Amén Demostró su poder Mi alma A la parte del cielo Poderoso Dios del cielo Y entonces allí Entrando en Gadara Jesús se enfrentó Amén A un varón A un hombre Poseído por demonios Un hombre que seguramente Había sentado el terror En aquella región Un hombre que había intentado Amarrarlo con cadenas Con grillos Y los hacía pedazos Dice la palabra de Dios Amén Pero cuando Jesús Llegó allí Amén El panorama Cambia por completo Porque cuando Jesús Llega Amén A un lugar Cuando Jesús Llega a un país A una nación Cuando Jesús Llega a una vida Amén El panorama Cambia por completo Mi alma A la parte del cielo Jesús cambia el panorama Amén Sombrío Amén Que no se ve bien A la vista Amén Lo pone hermoso Benito hombre el Señor Cuántas vidas hemos visto Benito hombre el Señor Acá le dice la droga Acá le dice el alcoholismo Acá la prostitución Al lesbianismo Al homosexualismo Amén Cuántas vidas hemos visto Atadas para el Ay Dios mío Jehová Atados los míos Al ocultismo Al hechicería La brujería La santería Amén Y cuando han venido Los pies del maestro Su vida ha cambiado Por completo Su vida Ay Dios mío Jehová Ha puesto Ay Dios mío Al samayama Ha puesto Uno a amanecer Un cántico nuevo En sus labios Ha amanecido El sol de justicia En sus vidas Benito hombre el Señor Y Jesús estaba allí Amén En esta región de Gadara Y allí libertó a este hombre El bendito hombre el Señor Y vemos que este hombre Amén Cuando Jesús partía Porque oye Porque a Jesús Lo echaron de allí Lo echaron Amén Cuando aquella gente vio Amén Que había tenido pérdidas Que los cerdos se habían perdido Habían perecido Amén Le dieron a Jesús Que tenía que irse De sus contornos De sus tierras Y fíjense Que Jesús Nos contendió Jesús se fue Amén De aquella región Ya estaba por montarse En la embarcación Y aquel muchacho Aquel hombre Amén Que había sido libertado Quería irse con Jesús Y Jesús no se lo permitió Y dijo Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas Yo he hecho contigo Amén Quiere decir que Esta persona Que estaba poseída En un momento dado Amén Se convirtió En aquel lugar Amén En antocha encendida Se convirtió En luz Se convirtió En un evangelista Se convirtió En un predicador Amén Que habló En aquel lugar Amén De las cosas grandes Que el Dios del cielo Que Jesús El Cristo de la gloria Había hecho con su vida Amén Y Jesús partió de allí Jesús partió Amén A otro lugar Y dice Jesús Y dice la vida Que pasando otra vez Jesús En una barca A la otra orilla Se reunió Alrededor de él Una gran multitud Mire Amigo mío Hermano mío Salvo una cosa Rara vez Jesús estaba solo Amén Salvo en ocasiones Que Jesús Sacaba ese momento Amén Intimidad con el Padre Pero Jesús siempre Estaba rodeado De multitudes De personas Que le seguían Habían personas Que le seguían Por los panes Y los peces Habían personas Venir nombre del Señor Que le seguían Porque realmente Le amaban Venir nombre del Señor Pero dice la Biblia Entonces Que vino Jesús Amén Un principal De la sinagoga Amén El cual su nombre Era Jairo Venir nombre del Señor Y dice la Biblia Que Jairo Amén Se postró Ante los pies De Jesús Rogándole Diciendo Mi hija Está agonizando Amén Ven y pon las manos Sobre ella Para que sea salva Y viva Ven nombre del Señor Y Jesús Escuchó la petición De aquel hombre Porque Jesús Amén Escucha Amén Y los corazones Necesitados Jesús escucha Amén A la persona Que realmente Tiene con un corazón Contricto Y humillado Ven nombre del Señor Y dice la Biblia Amén Que Jesús fue con él Amén Y de seguida Que multitud La multitud No le pedía Ni pies Ni pisar Maestro Ven nombre del Señor Y Jairo caminaba Y Jesús al lado Y la multitud Seguía Amén Pero entonces Dice la Biblia La palabra de Dios Registra Ven nombre del Señor Que una mujer Que padeciera De pura sangre Oye Por doce largos años Amén Padeciendo esta condición Padeciendo esta Amén Situación de salud Mi alma La batida del cielo Doce largos años Padeciendo de pura sangre Amén Dice la Biblia Que esta mujer Había ido Cuanto doctor había Y no conseguía No conseguía Amén Remedio Para su condición No conseguía Amén Remedio Para su enfermedad Veniendo A ver el Señor Doce largos años Padeciendo de pura sangre Veniendo a ver el Señor Y había gastado Todo lo que tenía Amén O sea Todos sus ahorros Todos sus dinero Que tenía Lo había gastado Buscando solución Para su condición Y nada había aprovechado Al contrario Le iba peor Dice la palabra de Dios Cuando oyó Amén Hablar de Jesús Y ya te ven amigo mío El verso 27 Venía El capítulo 5 De el libro de Marcos Dice Cuando oyó Hablar de Jesús Es importante Que la fe Viene por el oír La palabra de Dios Seguramente Esta mujer Bendito Había escuchado De lo que Jesús Había hecho Seguramente Esta mujer Había escuchado Las grandes cosas Los milagros Portentos Amén Que Jesús Había hecho Amén Y ahí surgió La fe Amén Posiblemente Muchas veces Te has escuchado La palabra de Dios Muchas veces Dios te ha llamado Muchas veces Dios te ha confrontado Amén Pero esta es la noche De salvación Esta es la noche Que preste oído Que escuche La voz de Dios Bendito Hombre del Señor Dice la vida Que cuando oyó Hablar de Jesús Amén Vino por detrás Entre la multitud Amén Esta mujer Mi alma Alaba a Dios Su condición Era Tiene que ver Con la sangre Amén Su situación Tiene que ver Con la sangre Amén Y sabemos Sin ser doctores Sabemos Que la sangre Es vital Es importante En el cuerpo humano Cuando la persona Comienza a padecer Amén Mi alma Alaba a Dios No es moglovina baja Es propenso A tener anemia Mi alma Alaba a Dios Del cielo Su sangre Amén Está afectada O sea Había situación En su cuerpo 12 largos años Padeciendo Flujo de sangre Seguramente Su condición Física No era la mejor Seguramente Vemos a esta mujer Una mujer Con anemia Amén Su apariencia Su rostro Amén Reflejaba Amén Que había Un problema De salud En su vida 12 largos años Padeciendo Esta situación Amén Esto era Convertido Amén Prácticamente En su amiga Este 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 Su reza En esta condición Se convirtió En su amiga Prácticamente Mi alma Alaba a Dios Afectando su salud Venido 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 En el cielo Mi alma Alaba a Dios Y esta mujer Comenzó Amén A introducirse Entre la multitud Amén La fe Había surgido Había escuchado Lo que Jesús Había hecho En otras vidas Había escuchado Amén Los milagros Que Jesús Había hecho Amén Jesús Amén Esta mujer Comenzó A escuchar Como los ciegos Recomendaban la vista Como el sordo Comenzaba a oír Como el leproso Mi alma Alaba a Dios Del cielo Amén Era limpio Mi alma Alaba a Dios Grandes cosas Fueron a parar Al oído A esta mujer Y esta mujer Seguramente dijo Ese es el hombre Que puede sanarme Ese es Jesús El que puede sanarme Mi alma Alaba a Dios Amén Esta mujer Depositó su confianza Su fe Amén En que Jesús Podía sanarlo Amén Y mientras Jesús Caminaba Amén Rumbo a A la casa de Jairo Allí estaba La idea de Jairo Amén Agonizando Mi alma Alaba a Dios La multitud Le seguía No contemple No podemos ver A Jesús Rode De cien personas Ni de cincuenta Amén Yo ve y visualizo A Jesús Rode Muchas personas Mucho más de eso Amén Y esta mujer Dice la Biblia Amén Comenzó a caminar Entre las personas Que tenían salud Amén Entre la mujer robusta Entre el hombre fuerte Entre el joven Amén Con toda su fuerza Esta mujer Que estaba Amén Con esta condición Comenzó Amén Sin fuerza Quizás Posiblemente Seguramente Sin fuerza Sin mucho ánimo Comenzó a introducirse Entre la multitud Amén Esta mujer No se rindió Bendito sea el nombre ¿Tú te has rendido? Esa es la pregunta En esta noche ¿Tú te has rendido? Bendito sea el nombre Del Señor ¿Cuántas veces? Amén Dios te hable Ministro Y me estás perseverando Amén Pero tú te rendiste ¿Cuántas veces Dios te dijo Sigue hacia adelante No desmayes Pero tú te has rendido ¿Cuántas veces Dios te dio esperanza? Amén Dios Espera Tu petición Está en camino Pero tú te rendiste Bendito sea el nombre Del Señor Mi alma Alaba a Dios del cielo A ese Dios maravilloso A esa la gloria Poderoso Dios Dios Todopoderoso Mi alma Alaba a Dios Y entonces Esta mujer Comenzó a introducirse Entre las personas Que tenían salud Amén Bendito sea el Señor Esta mujer No le importó Amén Que estaba rodeada De personas Que tenían fuerza Tienen salud Amén Esta mujer No se rindió Bendito sea el nombre Del Señor Y dice la Biblia Que amén Se comenzó A introducirse Y en su pensamiento Amén En sus labios En sus labios Decía Si tan solamente Tocara el borde De su manto Yo se le salva Bendito sea el nombre Del Señor Y dice la Biblia Amén Que esta mujer Comenzó a introducirse E iba comenzando Oye Como prácticamente Librando obstáculos Era como el corredor Amén Que salía corriendo Amén Brincando obstáculos No se detenía No se esforzaba Quería llegar a la meta Bendito sea el nombre Del Señor Y venían obstáculos Las fuerzas faltaban Amén Pero el corredor Amén Lo que llaman El corredor Élite Amén No se quita No se quita fácilmente Sigue hacia adelante Amén Así fue esta mujer No se rindió Amén Cuántas veces cayó el piso Cuántas veces levantó Cuántas veces recibió golpes Sin querer Sin querer Las personas caminando Querían tocar al maestro La multitud Apretaba el maestro Mi alma Mientras caminaba A casa de Jairo Jairo posiblemente Amén Estaba Amén Un tanto contento Porque ya el rey El rey de reyes Señor de señores El que sanaba Amén Iba rumbo a su casa Jairo Amén Respiraba esperanza Respiraba Hay confianza Porque el maestro Iba Amén Allá Poderoso Y esta mujer Dice la Biblia Bendito sea el nombre del Señor Que esta mujer Amén Cuando estuvo Y acerca el maestro Amén Extendió su mano Amén Entre las multitud Cuando vio el huequito Cuando vio el momento O avanza Dios del cielo Extendió su mano Mi alma Alaba a Dios Y tocó el bol Del manto El maestro La ira dice Que Jesús se detuvo Bendito sea el nombre del Señor Y preguntó ¿Quién lo había tocado? Los discípulos Amén Posiblemente se miraban Uno a los otros Diciendo Oye Pero como que el maestro Amén Ha hecho una pregunta Como que no tiene sentido La multitud la aprieta La multitud quiere tocarlo Y amén Y él dice que alguien lo tocó Pero entonces Jesús aclaró el asunto Porque virtud Ha salido de mí Poder Ha salido de mí Mi alma Alaba a Dios del cielo Amén Había un toque Indiferente Allí Mientras otros Querían tocar el maestro Amén Posiblemente por curiosidad Posiblemente por tocarlo Amén Había una mujer Amén Que lo tocó Amén Con fe Amén Esa fe Ese toque Amén Fue diferente Ese toque Fue el que detuvo el maestro Y Jesús Y Jesús preguntó Quien lo había Poderoso Dios del cielo Amén Estamos hablando De una mujer Que no se rindió Estamos hablando De una mujer Amén Que no vio los obstáculos Amén Que no le importó Que había mujeres Robustas allí Que no le importó Que había hombres De seis pies Amén Seis cinco Amén Habían hombres fuertes Allí Mi alma Había un muchacho En toda su fuerza Venido Esta mujer No le interesó eso Esta mujer Quería llegar Hasta la meta Amén La meta Era tocar el manto Poderoso Dios del cielo Amén Y entonces Jesús preguntaba Quien lo había tocado Poderoso Dios del cielo Amén Y entonces Esta mujer Temblando Esa es la Biblia Temblando Oye Se dio a conocer Amén Dijo que fue Había sido ella Poderoso Dios del cielo Amén Mire Y aquella mujer Alcanzó sanidad Doce Largos años Parecía un desflujo De sangre Y al momento Amén Su azote Le fue quitado Poderoso Dios del cielo Amén Los obstáculos No le tuvieron Te pregunten Esta hora amigo Y tú Te has rendido Tú que el Señor Tantas veces Te ministró Tantas veces Dios te habló Amén Te tuviste en el camino Te has entretenido En las cosas De este mundo Amén Satanás Te ha engañado Venido a ver el Señor Ha desviado tu mirada Bendito nombre del Señor Del Maestro Amén Por eso la vida dice Puesto los todos En Jesús El autor Y consumador De la fe Amén Te rendiste Pero lo bueno Lo bueno de todo esto Amigo mío Que está escuchando El mal descarriado Es que Ahí está el Maestro En esta hora Jesús Amén El que se movía El que caminaba Amén Allá en tierras Amén De medio oriente Allá En tierras Amén Allá Amén Que sus polvos Desunciaron del polvo De aquel lugar Amén Aquel Jesús Que caminaba Aquel Jesús Que hacía milagros Y maravillas Aquel Jesús Que predicaba Que enseñaba Amén Aquel Jesús Amén Que murió por nosotros Los pecadores Aquel Jesús Que entregó su vida Para luego tomarla Amén Ese mismo Jesús Quiere que tú vuelvas nuevamente Amén El hijo pródigo Se fue del padre El hijo pródigo Se fue alejado Se quiso salirse Lejos del padre Amén Pensaba él Amén Que su vida Sería mejor Para la vida del padre Pero Él Reconoció Amén Con todas las situaciones Que vivió Que lo mejor era Escalo del padre Amén Así que en esta hora Este bien te guarde Amén En estos momentos Quisiera hacer un llamado A muchas vidas Que en estos momentos Escuchan Esta estación Como te dije al principio Posiblemente pensaste Que fue casualidad Casualidad de que Amén Sintonizar esta estación De radio Amén No es casualidad Que el Señor Quiere tratar con tu vida Sino que trajarte Salvación a tu vida Amén Descarriado Es tiempo de que regreses Amén Es tiempo de que regreses A los pies del maestro Es tiempo de que regreses Amén Como el hijo pródigo Al padre Amén Cuando dice la Biblia Cuando el hijo pródigo Volvió Volvió Amén Al padre Veniendo a los ver Señor El padre hizo una gran fiesta Lo besó Lo abrazó Muchas veces Yo pensando en este pasaje bíblico Amén En esta parábola Dice la Amén Yo me visualizo Viendo a este padre Mirando a la distancia Mirando Amén Parado Recostado del marco De la puerta Amén Mirando a la distancia A ver Con la esperanza puesta En que un día Su hijo regresaría Y cuántas personas Vieron a la distancia Y dijo No, no Ese no es mi hijo A mi hijo Yo lo conozco A distancia Lo conozco Pero una tarde Amén Una tarde Yo me imagino Amén Que ese padre Parado en el marco De la puerta Recostado Mirando a la distancia Un día Logró reconocer Amén A aquel muchacho A aquel hijo Amén Amigo mío Que estás escuchando Hermano descarriado Amén Es tiempo de volver al padre Amén Y si te encuentras enfermo Amén Esta es la noche de salud Amén Así que en esta hora También te guardes Amén Nuestro hermano Carlos Con nosotros Amén Gloria a Dios Señor Siga bendiciendo Grande y poderosamente Gloria a Dios Mi hermano Allá desde Puerto Rico Gloria a mi hermano Aleluya José Luis Quiñones Que ha traído Este poderoso mensaje Si tú oíste mensaje Gloria a Dios Lo has escuchado Bendito a ese nombre De Dios Aleluya Y quieres llamarnos A la radio Por oración Lo puedes hacer Gloria a Dios Aleluya Al 1-800-814-4039 Bendito a ese nombre De Dios Aleluya Y gloria a Dios Aleluya También está en sintonía Nuestra hermana Jennifer Gabriela Desde allá Aleluya Honduras Bendito a ese nombre De Dios Aleluya El Señor Viga bendiciendo Grandemente Nuestra hermana Jennifer Que siempre está en sintonía Con esta programación Agapes y Misiones Y la programación Se está extendiendo Gloria a Dios Aleluya La gente está sintonizando Allá en Cáceres España En Barcelona España A poca A poca Florida Rhode Island Gloria a Dios Conérico New York New Jersey Virginia México Canadá Chile Gloria a Dios Y también aquí En la ciudad De Boston En Chelsea En Everett En East Boston En Lynn En Molde Bendito a ese nombre De Dios Estamos llevando palabras Trabajando para Dios Bendito a ese nombre De Dios Aleluya Para que las almas Vengan a los pies de Cristo Bendito a ese nombre De Dios Aleluya Y encuentren salvación Y vida eterna Gloria a Dios Aleluya Bendito a ese nombre De Dios También Gloria a Dios Por Aleluya Por el sistema Cibernético Bendito a ese nombre De Dios Aleluya Estaban Gloria a Dios Aleluya Están sintonizando En AM Nos dicen Dios le bendiga Gloria a Dios Nos saludan Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bendito a ese nombre De Dios Gloria a Dios Bendito a Dios Aleluya Aleluya En Venezuela También Nos dicen Dios los bendiga Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Y por Janet Aleluya Por mi madre Pido oración Aleluya Por la madre Que se ahoga Que se ahoga Cada vez que come O bebe Algo Que se llama Come o bebe Gloria a Dios Ada Se llama Ada Gloria a Dios Aleluya Vamos a estar orando Aleluya Al Señor Para que Dios Aleluya Y pide fortaleza Para que Dios rompa Esto Y Gloria a Dios Aleluya Pues La gloria de Dios Pueda tomar posesión De todo Y pueda Dios Tomar el control Y dominio De estas vidas Bendito a ese nombre De Dios Bendiga a nuestro hermano Allá José Luis Quiñones Su esposa Aleluya Bendito y grande Poderosamente Gloria a Dios Aleluya Y vamos a hacer una oración De fe Por los enfermos Que se encuentran En diferentes lugares Bendito a ese nombre De Dios Para que Dios Haga la obra Y Gloria a Dios Aleluya Vamos a orar al Señor Amantísimo Padre Dios Poderoso Dios De infinita misericordia En el sagrado eterno Y poderoso nombre De su llamado Jesús Levantamos manos Al cielo Padre Damos gloria Al alabanza Adoración Al Dios De la gloria Damos gloria Al Dios Que está sentado En su trono Padre Por medio De su llamado Jesús Padre Nos presentamos Ante su presencia A pedir misericordia Padre Santo A pedir piedad Dios mío Sobre las vidas Que están aquí En la tierra Padre Santo Mira Dios mío Esta señora Que llamó Padre Santo Que tiene problemas Cuando come y bebe Padre Santo Si usted es rompiendo Dios mío Esta cadena Si usted Dios mío Ayudándola Padre Santo Que cuando ella Puede ingerir Dios mío Esos alimentos Beber Dios mío Aleluya Y comer Puede Dios mío Tener una gloria Dios Aleluya Poder hacerlo bien Bendito ese nombre De Dios Aleluya Si usted Dios mío Dándole Dios mío Aleluya Esa sanidad Dios mío Aleluya En su cuerpo Padre Santo Para que usted Sea glorificado Dios mío Santo Ya pueda llamar Aquí Dios mío Santo Y que dar testimonio De que usted Lo ha sanado Padre Santo Dios mío Si usted es sanando Dios mío Lo que están en los hospitales Si usted es sanando Lo que están en las cárceles En las calles En los hogares Enfermos Padre Santo Si usted es rompiendo Todo yugo Toda cadena Padre Santo Aleluya Si usted es glorificándose Dios mío A través de estas oraciones Padre Santo Aquellos que están oyendo A través de la radio Dios mío Ahora mismo Padre Enviamos sanidad divina Del cielo de lo alto Padre Santo En el nombre de Jesucristo Padre Si usted es sanando Dios mío Que tiene sida Cáncer Diabetes crónica Artritis Migraña Lupus Leucemia Alzheimer Parkinson Padre Santo Enfermedades venéreas Dios mío Santo Todo tipo de enfermedad Padre Santo Si usted es sanando El que tiene fiebre Catarro Pulmonía Padre Santo El que está ciego Sordo Paralítico Cojo Manco Padre En el nombre de Jesús Declaramos Dios mío Que usted está sanando Padre Santo Ahora mismo En el nombre de Jesús Oh Dios de la gloria Declaramos Sanidad divina Sobre estos cuerpos enfermos Si usted es levantándolos Padre Santo Para su gloria Y para su honra Padre Santo Aleluya Oramos Por los que están atados En las drogas En los visos de alcohol De pastillas De cigarrillos Padre Santo En los que están atados Padre Santo Que el diablo Los tiene atados Dios mío Aleluya En terribles cosas En esta vida Padre Santo Si usted rompiendo Toda cadena Todo yugo Toda atadura satánica Padre Santo Aleluya Toda brujería Toda hechicería Todo ocultismo Todo lo que el diablo Quiera levantar Padre Santo Contra la humanidad En el nombre de Jesús Lo reprendemos Lo atamos Padre Santo Y se cae Dios mío Bajo tierra Dios mío A los lugares secos Y desiertos Lugares Aleluya Donde no pueda Allí hacer daño Padre Santo Aleluya Declaramos Todas estas cosas En el nombre de Jesucristo Padre Santo Para su gloria Y para su honra Padre Dios mío Lo declaramos Lo decimos Que está hecho Dios mío Por su palabra Dios mío Y su palabra No puede tornar Atrás vacía Dios mío Aleluya Gracias Señor Jehovás Por nuestro hermano Y pastor Que estuvo predicando En esta noche Dios mío Gracias Dios mío Por esta programación Dios mío Aleluya Este que le ha hablado Fue su amigo Y hermano en Cristo El hermano Carlos Quiñones Con esta subprogramación Ágapes y Misiones Gloria a Dios Nos puede conseguir Aleluya en YouTube Gloria a Dios Aleluya www.agapesimisiones.org Gloria a Dios Aleluya Bendito es el nombre De Dios Aleluya Ha sido tu hermano En Cristo Carlos Quiñones Que se despide Con esta subprogramación Ágapes y Misiones También nos puede encontrar Iglesias Cristiana Logos de Dios Punto com Bendito es el nombre De Dios Aleluya El Señor Siga bendiciendo El Señor bendiga A mis hermanos Y pastor José Luis Quiñones En Puerto Rico Y su familia Su esposa Gloria a Dios Y nos gozamos Grandemente Las ricas bendiciones El Señor Bendiga a todos Y hasta las próximas Amén Y amén Aleluya Y le pides a Dios Que levante tus manos Yo conozco a ese hombre Yo conozco a ese hombre Que levanta el camino No importando la prueba Él extiende sus manos Yo conozco a ese hombre 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 Que es mi Jesús Que le da vista a los ciegos Y está siempre conmigo Tantas vidas que hoy caminan Pues ya nadie Pues ya nadie las entiende Por errores cometidos Apuñalamos sus espaldas Más mi Cristo divinos Tus pecados perdona Y si hoy tú has caído Yo conozco a ese hombre Él te da la victoria Yo conozco a ese hombre Yo conozco a ese hombre Estoy cortando la prueba, él es fiel de sus manos, yo conozco un hombre, yo conozco, que es mi Jesús, le da vista a los ciegos, y él está siempre conmigo, y ese hombre. Él es fiel de sus manos, yo conozco un hombre, yo conozco un hombre, yo conozco un hombre, yo conozco un hombre.